De grita tú no te acordes Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo De grita tú no te acordes De grita tú no te acordes Oye bien lo que te digo, oye bien lo que te digo De grita tú no te acordes Es como mal no te aportes Si tú te vas conmigo Y las aguilas del norte van a poder dar contigo Música Con esa linda mirada que me dirigiste a mí Que me dirigiste a mí Con esa linda mirada Con esa linda mirada Que me dirigiste a mí Que me dirigiste a mí Con esa linda mirada No estabas equivocada Muy pronto cuenta me di Que estabas enamorada y yo te correspondí Cecilia me diste el don y por eso te agradezco Y por eso te agradezco Cecilia me diste el don Cecilia me diste el don y por eso te agradezco Y por eso te agradezco Cecilia me diste el don Por eso con devoción yo te canto con respeto Y me llena de emoción al ser músico huasteco Y me llena de emoción al ser músico huasteco Gracias por ver el video